Mirá lo que dices de sillón. Que es como una media luna, un sillón redondo. Pero se abre. Entran seis personas. ¿Sais personas allí? Ah, no lo entiendo, mirá lo que es. No, es... Es impecable. Le contamos a la gente que está escuchando la radio de forma tradicional que estamos en la pizzería italiana allí en Espora. ¡Domenica! ¡Domenica! Hola, ¿cómo estás? Hola, Domenica, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Dije tu nombre y lo dije con un tonito italiano. Perfecto, muy bien. Buongiorno. No, es Dominga, Domenica. Buongiorno. Domenica, Domenica. Bueno, contanos, ¿tenés tiempo para mostrarnos un poquito el local y la gran variedad de productos que tenés? Telas, tapicería, bueno, y algunos muebles también, ¿no? Sí, 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 mira, hacemos de todo. Hacemos sillones, todo tipo de sillones, cortinas, rollers, cortinas tradicionales, blackouts, todo lo que es decoración de la casa. O sea que ustedes tapizan los muebles, los sillones que la gente ya tiene, pero también proponen diseñarles sillones a medida. Sí, hacemos muchos sillones nuevos diseñados a nosotros y hacemos también retapizos. Claro. Las dos cosas. Tapizados. Buenísimo. Además de blanquería, ¿también tienen allí? Acá tenemos muchos almohadones y hacemos cubricama, la decoración también de los dormitorios. Forma parte de todos los productos y los servicios que ustedes ofrecen allí en Valeria del Mar. Están en Espora 2226. No, no mudamos, estamos en la colectora de Ostende. En la colectora. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. En la colectora. Ah, exacto, buenísimo. Ahí estamos graficando con las imágenes y nuestro móvil. Y Taúna está muy cerquita. Ahí está. Ah, ahora sí. Nos ubicamos en un lugar. Qué lindo lugar, la tapizera italiana. Me encanta, por fuera y por dentro aún más. Es un muy lindo lugar para ir con la familia, al matrimonio que vemos allí. Está esperando muy amablemente para que los atiendas. Así que, Doménica, muchísimas gracias. Si nos dejan, nos quedamos un ratito más para mirar un poco el lugar y transmitirlo con nuestras imágenes. Dale. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, igualmente para vos. Chao. Gracias por abrirnos las puertas. Oscar, mostrame un poquito el sillón ese que me encantó. Bueno, está el señor allí disfrutándolo. No hay problema, disfrutándolos. Me parece que ya le gustó y a ella también. El futuro cliente. El futuro cliente. Muy bueno, muy cómodo y moderno. Muy buen diseño. Muy bueno, la verdad que excelente. Excelencia. Bueno, compre tranquilo, disfrute de estos productos increíbles. Qué lindo sillón, Oscar, ¿eh? ¿Vemos así? No, 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 mirá lo que es. No, no. Hasta el perro lo mira con cariño. Sillones individuales que son realmente muy modernos, tienen un toque vintage. Ah, pero mirá, mirá. Pará. Pará, te voy a mostrar. Ya me enseñó. Acharlo porque no se veía la cámara. Ahí está. Y si vos querés un poquito más de capacidad, entre amigos, pero demás. Sí. Corrís y se abre. ¿Lo ves? Excelente, sí. Lo usás como si fuera una pequeña mesa ratona también, si se quiere, ¿no? Sí, se quiere también. Para esquinar un lugar. Me encantan esos sillones individuales. Qué lindo. ¿Están ahí? Espectacular, sí, se ve muy bien. Los armadoles, mirá las telas que tienen. Increíble. No, no, no. Las tocas, es impresionante. Es como un tercio pelo. Es como si es una piel. Toda una piel. Y es el vino. Ahí tenés los colores. Bueno, reiteramos y la dirección, allí en la colectora de Ostende, Doménica nos contaba que, bueno, claramente han recientemente mudado su tapicería de Valeria del Mar a Ostende. Excelente, Oscar, gracias por esta recomendación. Este lugar, ubicanos bien, bien, para que quede claro. Bueno, ahora, pará. Lo voy a mostrar, una cosa es el verlo de afuera. Claro. La gente cuando pase por la colectora se va a dar cuenta que esta pizzería es genial. Claro. Y para graficarlo, Taum, que está en Ruta 11, kilómetro 396 y medio. Frente a Taum. Y allá me está saludando Federico. Le vendemos unos sillones a Federico Goyanelli, que le mandamos un saludo. Ahí está el local. Ahí está, perfecto. Para que la gente lo ubique. Y le decimos a la gente que nosotros estamos cómodamente sentados en estas butacas que nos han arreglado de una forma espectacular, ¿eh? Estamos cómodos aquí en la radio, como siempre, con la tecnología y también con la mueblería que Tapicería Italiana, Doménica y sus trabajadores han dejado espectacularmente bien, ¿eh? Qué gusto que tienen, la verdad. Impecable. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.